Mi nombre es Paula Andrea Walterio Santana, tengo 24 años, actualmente estoy en la Universidad del Tolima, sede de SUA y estudio Licenciatura de Literatura y Lengua Castellana. Yo me enteré del Fondo Solidario básicamente por información que nos entregó la universidad. Siempre esa información fue con imágenes por WhatsApp, promocionando también por parte de la página de la universidad y básicamente también de los docentes. Aplicar el Fondo fue muy fácil, súper fácil. Nos dijeron que teníamos que enviar la cédula y ya. Bueno, básicamente ha sido de gran utilidad para mí, para mi familia, ya que he podido continuar mis estudios y no aplazar semestre como muchos compañeros de otras universidades tuvieron que hacerlo por el tema de la pandemia. ¿Cuáles son mis sueños? Básicamente pues terminar la Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana y cómo los puedo seguir alcanzando, seguir trabajando para lograr todo lo que quiero. Muchas gracias al Fondo Solidario para la Educación.